Música Voy con un clicón rumbo al cielo Voy con el señor, ya me necesito Soy agradecido y le daré las gracias Por todo el apoyo que nunca me alcan Recuerdo en el rancho, cuando era un plavio Me daba a su mano, si estoy seguido Pásale muchacho, en que conoce Que mucho tiempo, que no se te vence Que siguió mis pasos y bajan para allá Desciendo mi mano, usted no se me va No es tan sencillo, pero no se espalda Que sea tranquilo, yo quiero ayudarte Música Y aquí estamos en la orden Música Señor muchas gracias por estos cabores En lo que se ofrezca yo estoy sin pensar Me salí del rancho a los viejos saltados Por unos problemas que no se agarraron Me encontré a mi madre, mi padre y hermano Nos aconsejaron, te olvidaron Lo siento muchacho por lo que has pasado Supe de eso, he durado recordando Las cuatro coronas grandes que llegaron Fueron de mi parte, yo te perdí el brazo La vida es tan dura, quiero que paruda No sé que vengas hasta muertos con furia Y se despidieron pa' pronto mirarse Quedaron pendientes para desvelarse Somos de los mismos, dijo el estudiante En el de la empresa, dijo el trabajante Bajo de la sierra, el chaval sonriendo El companteón de jodida, su gente Son nuestros padres que le dieron muerte Se llama Cita con el Señor Ahí se la encargan mis compas de estilo sucio Hasta luego